Música Sesión ordinaria de Pleno en Diputación el próximo 10 de junio a las 9 y media de la mañana. Aprobadas nuevas líneas de ayuda para facilitar la conciliación de los autónomos onubenses. Diputación celebra la sexta edición de las Jornadas Formativas en Violencia de Género para el próximo 30 de junio en La Rábida. Música La Diputación de Huelva, a través de su Departamento de Igualdad, sigue apostando por la formación específica en materia de violencia de género, dirigida a profesionales relacionados con este tipo de violencia. Para ello, se va a celebrar el próximo 30 de junio en el Foro Iberoamericano de La Rábida, la sexta edición de las Jornadas Formativas en Violencia de Género, nacidas como fruto del compromiso y la apuesta interinstitucional por la formación específica. Las inscripciones de las jornadas que cuentan con aforo limitado se podrán realizar a través del siguiente enlace. El plazo es desde el 9 hasta el 27 de junio. También pueden contactar con la Secretaría Técnica en info arroba murieleventos.com. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha convocado tras su publicación en el BOJA una segunda convocatoria de subvenciones destinadas exclusivamente a personas trabajadoras autónomas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se incluyen por un lado incentivos para la contratación de personas de desempleo en actividad económica, lo que les permitiría el cuidado de sus hijos e hijas menores de tres años y por otro, la posibilidad de contratar para su negocio una persona que le cubra en su puesto de riesgo durante el embarazo y en periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. Estas subvenciones forman parte de la Orden Reguladora de Formación y Trabajo Autónomo aprobada en octubre del año 2020. El plazo continuará abierto hasta el 30 de septiembre de 2022, salvo tal como establece la convocatoria, se agote el crédito establecido fijado en 600.000 euros. La Diputación de Huelva, a través de su Departamento de Igualdad, sigue apostando por la formación específica en materia de violencia de género dirigida a profesionales relacionados con este tipo de violencia. Para ello, se va a celebrar el próximo 30 de junio en el Foro Iberoamericano de la Rábida, la sexta edición de las Jornadas Formativas en Violencia de Género, nacidas como fruto del compromiso y la apuesta interinstitucional por la formación específica. Las inscripciones de las jornadas que cuentan con aforo limitado se podrán realizar a través del siguiente enlace. El plazo es desde el 9 hasta el 27 de junio. También pueden contactar con la Secretaría Técnica en info arroba muriel eventos punto com. Buenas tardes, nos encontramos hoy en Almonte. Como bien anunciamos antes de romería y con respeto a nuestras tradiciones, dijimos que no íbamos a iniciar campaña hasta una vez pasada romería, así lo hemos hecho. Hicimos ayer pegada de carteles a las 12 de la noche, que es cuando nos comprometimos a hacerlo, respetando todas nuestras tradiciones y por tanto hoy nos encontramos aquí en Almonte con un reparto de los votos y de toda la información necesaria para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio, acompañada de María Márquez, la número uno al Parlamento por Huelva, y todos los compañeros de la agrupación de Almonte, El Rocío y Matalascaña, que se han acercado para llevar a todos los hogares de Almonte toda la información necesaria para darle la confianza a nuestro compañero Juan Espada el próximo día 19 de junio. No nos podemos quedar en casa, tenemos que ir a votar, porque si votamos, ganamos. Pues, por supuesto, como bien ha dicho Macarena, muchísimas gracias por estar aquí en esta convocatoria de medios de comunicación que hacemos en Almonte, cumpliendo la palabra que le dio al pueblo de Almonte el Partido Socialista, con Macarena, la secretaria general, a la cabeza. Además, sabéis que ella es candidata al Parlamento de Andalucía en la lista del Partido Socialista por la provincia de Huelva, porque para el PSOE de la provincia de Huelva, Almonte es un municipio estratégico muy importante en la defensa de los intereses de los vecinos y de las vecinas que aquí viven, y por eso hemos venido hoy aquí, justo el día que arranca la campaña del Partido Socialista en Almonte, para pedirle a los almonteños, a las almonteñas, que confíen en el Partido Socialista el próximo 19 de junio. Que voten al Partido Socialista el próximo 19 de junio y que voten a una almonteña como Macarena Roble en las listas al Parlamento de Andalucía. La secretaria general del Partido Popular de Andalucía y candidata número uno por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas, Lólez López, ha remarcado que el Centro de Salud de Isla Chica es una demanda histórica de los onubenses y se ha hecho realidad en el gobierno de Juanma Moreno. Lólez ha insistido que el Partido Popular es el partido de los hechos frente a las promesas incumplidas por parte de los gobiernos socialistas que ahora quieren subir los impuestos. Por otra parte, el candidato número dos al Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González, ha pedido explicaciones al Partido Socialista por la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el caso Formades por el desvío de subvenciones concedidas a Formades para la contratación a dedo de familiares y conocidos. El porte de una yegua comprado en una subasta en Alemania, cestas de Navidad o la cabalgata de los Reyes Magos de 2009 en Almonte. El próximo día, 19 de junio, nos jugamos seguir avanzando y consolidar el cambio que ha funcionado en esta legislatura con propuestas ofreciendo soluciones a familias onubenses o retroceder con el Partido Socialista y su candidato espadas a la casilla de salida. El cabeza de lista de Ciudadanos por Huelva para las elecciones el 19 de julio, Julio Díaz, ha asegurado que ahora Andalucía tiene un gobierno que no es un muro infranqueable para la generación de riqueza y empleo, sino que es un gobierno amable con los empresarios y todos los sectores productivos y queremos que siga siendo así para Huelva y para seguir creciendo. Ahora somos más competitivos, generando más economía y riqueza. El candidato liberal ha incidido en que la escucha activa de todos los sectores, como es el caso de la Federación Onubense de Empresarios, es parte de la forma de trabajar de Ciudadanos. Finalmente, Díaz ha insistido en que un voto al Partido Socialista en este momento no va a cambiar nada. Sin embargo, un voto a Ciudadanos hará que no haya experimentos en Huelva. Los candidatos número 1 y 2 de Por Andalucía en la provincia de Huelva, Alejandro García y Silvia Zambrano, han comparecido ante los medios de prensa para explicar las propuestas de su coalición en relación al patrimonio cultural e industrial de la provincia de Huelva, que, según sus palabras, puede y debe ser un motor decisivo para la creación de empleo de calidad y la diversificación al modelo turístico. Entre las propuestas que ha planteado por Andalucía, en este sentido, destacan la dotación a nuestra provincia de una red de museos de gestión autonómica acorde a su riqueza patrimonial. Además, han planteado la creación de rutas patrimoniales para vertebrar y dinamizar la provincia. Vox tendrá una mesa informativa los próximos días en Almonte. Desde hoy lunes hasta el 9 de junio te esperamos en nuestra mesa informativa en el recinto ferial El Chaparral en la calle Feria de Almonte. Conoce a nuestro equipo de Vox, cuéntanos tus inquietudes y quejas y forma parte de nuestra alternativa. Únete también a nuestro canal de Telegram Vox Huelva. Si quieres afiliarte a nuestro partido a Vox Almonte, también puedes hacerlo en la página web www.voxespana.es barra alta de afiliados. Adelante Andalucía Adelante Andalucía te invita al acto de calle que van a realizar esta tarde a las 7 de la tarde en la Plaza de la Merced. En este acto va a participar la candidata número 1, Lola Muñoz, y el compañero número 2 en la lista, Juanma Estevez. En este acto las compañeras van a desarrollar la importancia del proyecto de Adelante Andalucía a nivel andaluz y a nivel provincial.